Ay, me siento enfermo sin ti corazón Me siento enfermo sin ti No se que me esta pasando Algo raro estoy sintiendo Muy profundo y muy intenso Y es por tu ausencia mi bien Siento triste sin ti La distancia me hace daño Cuantas cosas voy pensando Que probable no sean reales Me siento enfermo de amor Hoy recuerdo aquella mañanita Que nos vimos tan cerquita Hablamos cosas bonitas Empezaba un nuevo día Ilusiones que traía Te las llevaste contigo Orgullosa Ahora sabes que te quiero y te vas Pero deseo que Dios te bendiga Y la suerte también Y que pronto te olvides de mí Hoy recuerdo aquella mañanita Que nos vimos tan cerquita Hablamos cosas bonitas Empezaba un nuevo día Empezaba un nuevo día De ilusiones que traía Te las llevaste contigo Me siento enfermo de amor Te las llevaste contigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!